¿Qué es la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de Líguez? Sí, encaramos desde la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de Líguez una colecta de uniformes, porque nos pareció muy necesaria para las economías familiares, para las familias de nuestra institución educativa, que puedan tener esta colaboración desde nuestra institución, desde el Centro de Estudiantes, con mucho apoyo de los directivos, ante una situación económica tan difícil que nos pega a todos y creemos que lo último que hay que rescindir es la educación, entonces nos parece importante posicionarnos y apoyar a las familias. Me decías recién que estuvieron averiguando y están costosas desde las remeras, ¿no? Sí, estamos en una colecta solidaria de uniformes y útiles, y fuimos a averiguar los precios de todo el equipo de uniformes y una remera está alrededor de 950 y mil pesos. ¿Esto lo realizan todos los años? ¿Es la primera vez? Es la primera vez, al menos que en el IES se realiza, fue una decisión que tomamos desde esta gestión del Centro de Estudiantes, por esto mismo que te contaba, nos pareció muy importante para abordarlo y creemos que también se debe hacer en otras instituciones educativas y un apoyo totalmente comunitario. Bien, estos uniformes pueden estar usados en buen estado, ¿no? Sí, estamos juntando todo tipo de uniformes del IES, chomba, remera, el jean, el pantalón de gimnasia, también útiles escolares, y sí, puede estar usado, la mayoría que nos están dando están usados, pero bueno, que se mantengan en un buen estado, principalmente estamos juntando bastante de los egresados, de chicos de la Alfonsina Storn y del IES, que se están solidarizando y nos están hablando un montón y eso está buenísimo, y también el día que los demos, que ya estamos proyectando para el sábado 22, ya vamos a alargar los flyers, el día que los demos no solo se van a poder acercar familias del IES, sino también familias de la Alfonsina y del IES Nocturna que comparten el mismo uniforme, y si tienen algo para donar y quieren comunicarse con nosotros, pueden contactarnos al 3541-670610 o a las redes oficiales del centro estudiante. ¿Algún lugar físico para dejar estas donaciones? Para que sea más fácil, nosotros los vamos buscando a donde les quede cómodo a las familias o a los chicos que nos donen, vamos por las casas, no tenemos ningún problema, solo necesitamos que nos avisen y se comuniquen con nosotros. ¿Cómo determinan los destinatarios de estas donaciones? Cualquier familia que se comunique con nosotros, ya estamos teniendo mucho contacto con las familias, que nos digan que necesitan o todo un equipo de uniforme o algo específico, capaz no sé, la pollera, la remera, se comunican con nosotros y se los damos sin ningún tipo de problema.